Todos sabemos que a veces es necesario recurrir a promociones y a concursos y a ese tipo de herramientas que hacen que la gente se ponga las pilas, corra más, construya mejor y más feliz. Pero, ¿qué pasa si no tienes el presupuesto para hacer una promoción y tu empresa no lo está haciendo? ¿Qué puedes hacer? Eso es lo que te quiero decir en los próximos dos minutos para crecer tu negocio. Hola, yo soy Jaime Loquier y quizás la herramienta más poderosa que he usado en mi negocio para crecer en cuanto a promociones y todo este tipo de estrategias que hacen que la gente corra más de lo normal es también la más barata de todas las que he utilizado. Alguna vez en mi carrera yo intenté rifar televisiones y hacer que la gente compita por un viaje y nada de eso me funcionó como algo que me salía gratis, que era hacer el trabajo de edificar muy bien a mis uplines, a toda mi línea ascendente. Los edificaba como los rockstars, como los genios, como las personas que realmente podían cambiar la vida de aquellas personas a las que educaban. Y entonces, cuando ellos venían a trabajar a mi mercado, ahí es cuando decía, ok, promoción, todos los que logren tal o tal objetivo van a tener una cena con este invitado. Y obviamente el costo de una cena para algunos que ganaban eso era mucho más económico que comprar televisiones o viajes. O decía, van a tener una mentoría privada todos los que logren tal o cual cosa. Y obviamente eso que ofreces es directamente proporcional a tu rango y a tu presupuesto. Pero lo que realmente hace que la gente se mueva no era la cena o el hecho de ir a lo que sea que estuviéramos ofreciendo, sino el hecho de ir con esa persona a la que tú habías edificado. Entonces realmente el edificar muy bien a tu línea de patrocinio es la herramienta más efectiva y más económica que puedes tener si algún día requieres utilizar una promoción. Espero que toda esta información te sirva para hacer promociones mucho más económicas, pero también mucho más efectivas. Es claro que esa es solo la teoría. Ahora la acción está en tus manos.